Música Bueno y durante todo el año estuvimos recorriendo de la mano de Juan los barrios de la periferia de la ciudad de La Plata trayendo los problemas, las inquietudes, las necesidades y en este caso en el último programa tenemos a los vecinos de algunos barrios, obviamente la ciudad de La Plata es una ciudad muy grande de algunos barrios de la capital de la provincia aquí con nosotros Exactamente, estamos acá con los vecinos de Barrio Sicardi, de Alto de San Lorenzo y también de Villa Castells Y de San Carlos Y de San Carlos también, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, no sé quién quiere comenzar, pero bueno, la idea es hacer una especie de panorama de lo que está pasando en sus barrios sabemos que es una realidad muy complicada, pero bueno, para comenzar por Villa Castells el problema del agua, sobre todo, me imagino que no se solucionó o sí el tema de los bidones, esa cuestión con APSA Buenas tardes, yo voy a hablar de mi nombre Sí Ese es uno de los problemas que tenemos con el barrio Si me permiten, resumidamente, les cuento de mi caso Ah, me dicen que usés el otro micrófono porque se nos están dando, mirá Ahí, problemita, sí Ahora sí Ahí se escucha En mi caso, en diciembre próximo van a ser tres años que me mudé al barrio A partir de entonces, la problemática con la que convivimos en el barrio tiene que ver con el agua potable, claramente, que a los pocos meses de mudado me desayuné de que no era potable y apta para consumo Otro de los temas es el estado de las calles Obras hidráulicas que no se hacen, no se han hecho Que el intendente actual, en enero del año pasado, anunció la obra que duraría un máximo de 12 meses Van a ser dos años y no está hecho Cada vez que llueve se inunda El estado de las calles, lo dije La limpieza de zanjas que asegura el escurrimiento de los desagües pluviales Que no ocurre Las luminarias que son para un barrio que dejó de ser Entonces, la problemática, una de ellas es el agua y la más denigrante de todas ¿Sí? Pero si me permiten, y a partir de esto que expuse, quisiera hacer un recorrido muy breve De lo que venimos haciendo como vecinos del barrio Y la respuesta que hemos encontrado de los funcionarios actuales A principio de este año, un grupo de vecinos presentó a cada uno de los bloques Del consejo deliberante con estos antecedentes Nota formal pidiendo que se trate y declare La emergencia de Villa Castells Por dos temas Uno para poner en agenda esta problemática Y en consecuencia, y asociado a esto El no cobro de impuestos por servicios que no se cobran A la fecha no ha ocurrido De más está decir que estos concejales los votamos nosotros Lo que yo siento como vecino es que gobiernan a espalda de nosotros que los votamos ¿Sí? Es mucha la indignación que tengo y que tenemos como vecinos del barrio El 7 de agosto También del presente año En oportunidad de La apertura de la licitación De uno de los tramos del desagüe hidráulico Nos presentamos unos 70 vecinos A pedir Una reunión con el intendente actual No estaba O no nos pudo atender Con el director de obras públicas Para que nos dé algún tipo de respuesta Tampoco nos pudo atender Salieron muy presurosamente tres funcionarios Uno de ellos el subsecretario de obras públicas El subsecretario de servicios públicos Y el director de hidráulica A decirnos que ellos estaban ejecutando un plan integral Que nosotros como vecinos no lo vemos Y que a los 15 días iban a ir a la delegación de Villa Castells A presentarnos y exponernos este plan Para asegurarnos la concurrencia Del actual secretario de obras públicas El señor Barbier Que si no me equivoco Y como dato anecdótico es abogado Le recordamos por nota formal En su despacho de esta convocatoria La cuestión es que ese día Unos 40, 50, 60 vecinos Nos presentamos y nos encontramos con la delegación cerrada Con los candados Ahora, porque son 6 vecinos Para que hablen todos El caso de Villa Castells Digo, me refiero a la falta de atención O de respuesta de la municipalidad ¿Se repite por ejemplo en Sicardi? Si le pasas el micrófono Sí, perdón Así después exponen todos ¿Se escucha? Sí Bueno, claramente es una situación muy similar De abandono del Estado La periferia está totalmente invisibilizada Nosotros sufrimos también ante cada lluvia Quedamos aislados No puede entrar ningún tipo de servicio de emergencia Generalmente tampoco tenemos forma de comunicarnos Porque no hay redes de telefonía móvil Entonces tampoco ante una emergencia podemos denunciarlo Bueno, el Estado de las calles es deplorable Muchos pozos, se nos rompen los autos Bueno, las zanjas quedan sin limpiar Sin cortar mucho tiempo Nosotros en este momento, también como los vecinos de Villa Castells Nos estamos organizando Hicimos un mapa El mapa del deterioro del barrio Como para poder visibilizar también esta situación Que cada vecino pueda Porque el mapa es interactivo Que cada vecino o cada vecina pueda ir subiendo las fotos De cómo está la calle de su casa La calle, si hay basura Si hay postes que están en peligro de caerse Y puede haber algún accidente Digo, cualquier situación Nosotros estamos tratando de Como claramente no tuvimos respuestas por parte del Estado Por parte del delegado municipal Jorge Ponce Entonces estamos intentando visibilizarlo A ver si podemos llegar a mover así Que se hagan todas las obras pertinentes Nosotros estamos en el mail sicardiflorece.gmail.com Recibiendo imágenes Y tratando de mostrar un poco la situación del barrio Aparte, nosotros tenemos una situación bastante crítica En cuanto a los tarifazos Por ahí Victoria, que también es vecina del barrio Sicard Y puede llegar a explicarlo Porque nosotros somos electrointensivos Y estamos motorizando un reclamo en ese sentido Electrointensivos es que no hay gas en la zona O sea, dependen de la energía eléctrica para todo Para cocinar, para todo Para cocinar, para calefaccionarnos Y sobre todo para poder hacer un derecho Tan básico como es el agua Nosotros para tener agua Tenemos que hacer la perforación Y bueno, la bomba eléctrica Que ya de por sí es un artefacto que consume mucho Y somos electrointensivos Porque tenemos un consumo intensivo Excesivo de energía No porque lo elegimos Este sobreuso de energía Es justamente para poder reemplazar Los otros servicios a los cuales el Estado Para que la gente tenga una relación La tarifa que ustedes pagan En relación a alguien que, bueno Tiene otra energía para la calefacción Para el agua ¿Cómo es? Bueno, el usuario de la plata Para poner un ejemplo Que tiene todos los servicios Tiene, la factura tiene varios conceptos El cargo fijo, el cargo variable Que eso es según el consumo El cargo fijo de un usuario de la plata Es de 60 pesos Y nosotros pagamos 1.070 pesos ¿Pero por qué pagar más? No deberían pagar más si son electro... Bueno, y después los cargos variables Son de acuerdo al consumo Y nosotros, sobre todo en invierno Tenemos consumos muchos más altos Que los que tienen los usuarios de la plata Por eso pagamos mucho más en el invierno Nos han llegado facturas en general De 5.000 pesos mensuales 7.000 pesos mensuales Cuando hasta el 2015... Cuidándose, además Porque ya está habiendo Sí Y hasta el 2015 Pagamos una factura bimestral De 1.500 Cuanto mucho más o menos Por eso que también nos organizamos E hicimos un reclamo colectivo Ante Oseba Que hace poco nos respondieron Rechazándolo Estamos también con María José Del barrio San Carlos Bueno, el común denominador acá Son la cantidad de reclamos Por una inmensidad de cuestiones Que el Estado no se hace cargo ¿No? Pero ¿Qué pasa con los delegados municipales? ¿No? En el caso de San Carlos Que es el brazo del intendente ¿Hay respuesta? ¿Está presente? No, no hay respuestas En San Carlos en particular Está lleno de ratas Tal cual Salís a las 3 de la tarde A las 5 de la tarde a la calle Y pasan las ratas como si nada Como no se asustan No se les miren Y son gigantes encima Y porque hay mucha basura también Por todos lados Y hay como muchos pastizales No se veía antes la cantidad de ratas Estoy en la parada de micro Y está la rata Va y viene como si nada Se sube a los canastos También es cierto que hay común La basura es en todos los barrios Digo Sí, es terrible Si todos coinciden Pero lo que uno ve en la periferia Es que no hay O no hay recolección No Es suficiente Claro Antes había como más mano de obra Que se ocupaba de eso Cooperativas Claro Y del corte de pastos Que todo eso va generando más mugre también El tema de los colectivos Y el tema de los micros también El acceso Había una parada de micro Que directamente se llevó Se llevaron la garita que había El techito que había Se lo llevaron Hicimos los vecinos Hicimos como 6 reclamos A la municipalidad La municipalidad nos dice Que es la empresa Llamamos a la empresa Nos dice que es la municipalidad Y así terminamos Abajo de un árbol Cada vez que llueve O hace tanto frío Porque no Claro que la municipalidad Si la empresa lo sacó O tiene que Dos años hace ya Hicimos reclamos Nada Quedó todo así En la nada Y a partir del 20 de diciembre Más o menos Enero y febrero Ya no pasa más Ese micro Ahora Sin meternos en cuestiones Político Partidarias Ustedes han notado Un deterioro Porque bueno Había esperanza En el 2015 Mucha gente votó Un cambio también En la ciudad de La Plata Y ustedes han notado Que ese cambio Positivo No se concretó Que al revés Hubo un cambio negativo Y sí Y aparte que Uno hace el reclamo La queja Y nadie te soluciona nada Digamos Ustedes dicen Sí, sí, sí Y nadie te da bolilla Digamos Eso es lo que me pasa A mí particular Ahí otra vecina Quiere hablar Plantear esta cuestión ¿Qué pasa con esta esperanza Que se depositó en el gobierno Y que no se está cumpliendo? Sí En el caso de nosotros Seguimos esperando respuestas A pesar de que Bueno Insistimos mucho Yendo al municipio Hicimos notas Juntamos firmas Constantemente Estamos reclamando Por notas A los medios Y bueno Lamentablemente No tenemos respuesta Y realmente Necesitamos urgente Que solucionen Nuestro problema Teniendo que En cuenta Que hay vecinos Que se inundan Calles intransitables No tenemos agua Bueno Lo que ya dijo Mi compañero Y es triste pensar Que probablemente En un año electoral Puedan llegar Las soluciones Germán Yo soy Germán También soy del barrio Parque Sicardi Y sí Las expectativas Cuando uno escucha Los relatos De los otros barrios Es como el denominador común Digamos Hay como muchas cuestiones Que se repiten Yo lo que quería señalar Es algo que por ahí No aparece como muy visible Que es un Un proyecto Que impulsan Vecinos y vecinas De Parque Sicardi Que es en torno A un cuartel Instalar un cuartel De bomberos voluntarios Ellos vienen trabajando Desde hace tiempo Hubo casos Concretos Digamos El más conocido Fue El incendio En el supermercado De Arana Que es un supermercado Que abastece A todo el pueblo Esto fue a principios De 2016 Y a raíz de esto Bueno Un grupo de vecinos Y vecinas Se empezaron a organizar Hicieron todas Las capacitaciones A vida De por haber Todos los requisitos Necesarios Para Para sumarse Como voluntarios Claro Ya tienen el grupo Hicieron todos los requisitos Y hoy en día El expediente Está frenado En el Ministerio De Seguridad De Provincia La semana pasada Se impulsó De la Cámara De Diputados Del Bloque De Unidad Ciudad En la Universidad Una declaración Para pedirle Al Poder Ejecutivo Que bueno Que ponga todo Que aceite Todos los mecanismos Necesarios Para que el expediente Termine Ellos iniciaron Primero en Personería Jurídica Que es el paso Necesario Digamos De ahí pasó Se conforma Otro expediente Pasó al Ministerio De Seguridad Y el Ministerio De Seguridad Tiene trabado No hay muchas Explicaciones De por qué Ellos tienen Todas las capacitaciones A ver y por haber Es decir Tienen el certificado De la Asociación De Bomberos Voluntarios De la Provincia De Buenos Aires La Federación De Bomberos De Americanos Se capacitaron Con los bomberos Voluntarios De Magalena Y sin embargo No hay muchas Explicaciones De por qué No se termina De cerrar eso Digamos Que por eso Esta declaración Vamos a ver Hay como una expectativa De ahí A ver si de esa manera Hasta impulsar Lo que cierre Además que son Una zona alejada Del casco No dependen De los bomberos De acá del bosque Claro Porque uno De los pasos Es adjudicar Dar la jurisdicción Nosotros actualmente Pertenecemos A la jurisdicción De Villa Elvira Que es un Cuartel de bomberos Que está en 92 Y 115 Es lejísimo Pero bueno Hay varias sospechas De por qué no avanza Pero bueno No vienen al caso Pero en definitiva Está todo dado Para que salga Bueno Ya están planteados Los reclamos La falta de respuesta De parte del municipio Para tomar agua Que sobra Porque se inundan Pero lo importante También a destacar Creo Vero Es la capacidad De organización De los vecinos Que esto no se daba En otro momento Yo diría Lamentablemente Que es imposible Quería decir algo Sí, no Respecto a esto Que decías antes Nosotros notamos Que el cambio Fue mucho peor En el barrio Y además Hace menos de dos años Se creó La delegación Parque Sicárden Nosotros antes Dependíamos de Arana Y eso obviamente A todos generó expectativa Porque dijimos Bueno, vamos a tener Una delegación propia Y la realidad Que estamos peor que antes Alguien a quien golpearle la puerta Estamos peor que antes Por empezar El delegado Que es Jorge Ponce Ni siquiera vive en el barrio Con lo cual No tiene ni idea Las problemáticas Que sufrimos diariamente Cuando llueve Cuando se nos corta la luz Que dicho sea de paso Este año Hemos tenido Una cantidad de microcortes 15 tal vez En 20 minutos Que eso hace Que se nos quemen Todos los artefactos Cortes prolongados Que eso después Implica que nos quedemos Sin agua Cuando llueve No podemos acceder Ni salir de nuestras casas Y en las últimas inundaciones Porque nosotros tuvimos Varias inundaciones En los últimos tiempos El delegado Ni siquiera apareció La recolección de basura Es casi nula Eran tres veces por semana A veces dos con suerte Y es obviamente Lo mismo que contaba Acá la vecina de San Carlos También en el barrio Estamos viendo Muchas más ratas que antes Se están generando Pequeños basurales Que los propios vecinos Lo van generando Las luminarias no existen Que también Ahora aumentan Nosotros vamos a tener Que pagar el aumento De tasa Por alumbrado público Cuando ni siquiera Tenemos luminarias En las calles No tenemos alumbrado público Muchas veces Somos los vecinos Los que las pagamos Compramos nosotros Las luminarias Y sin embargo Para tener que pagar Los impuestos Obviamente eso Y la deuda se genera Si no los pagan Sí, si no te ejecutan Último cortito Muy cortito Claramente es un tema político No es partidario Es claramente político El tema Exactamente Esta gente cree Que se gobierna Mintiendo con el silencio De los medios Que tienen la obligación De difundir esto Claramente es político Lo emblemático Yo te corté hoy Absa cobra Nosotros hace 3 años Que no tenemos agua potable El 90% Del paquete accionario Es del gobierno provincial Absa está impedida De cobrar Y sigue cobrando Por un servicio Que no presta Deja 300 billones diarios Que parece África Deja 300 billones diarios Que son unos 1800 litros Para una población De 40.000 habitantes Es indignante Y claramente Es un tema político Claramente es político No es partidario Yo no tengo Esto no es partidario Acá tenemos 3.000 firmas Creo de gente Que los votó Que no los votó En Villa Caté sacaron 64% De los votos Y esta gestión actual Entonces Yo me refería Que había cierta expectativa Que hubiera alguna solución Digo, vos vivís hace 3 años Tenés los mismos problemas Digo, me parece Que hay gente que pensaba Se agravó Porque el barrio Porque el barrio creció El barrio creció Entonces Con lo que había No era suficiente No acompañaron Ni el crecimiento del barrio Ni lo mantuvieron Es tristísimo Tristísimo Bueno Nada Esperemos que Las soluciones En algún momento Lleguen Y entender que Las responsabilidades Son tanto De gobierno nacional Provincial Como de municipales Todo un combo La realidad Es que el que está más cerca Es el delegado municipal Y en todo caso De la municipalidad Y así Bueno Nosotros haciendo lo nuestro Tratando de Las obras que tienen que hacer ABSA Las tienen que hacer ABSA Y lo que tiene que hacer El municipio Lo tiene que hacer El municipio Y dejen de gobernar De espalda a la gente Podrían interceder Entre las empresas Aunque sean estatales Para en todo caso Traer una solución Uno ve que además Son tantos Los problemas Que Pero son comunes Porque uno escucha Son comunes Son comunes Y terminás acostumbrando A vivir así Cuando no deberíamos Acostumbrarnos A vivir así Y además Hay responsabilidades Concretas Esta gente Tiene Esto O sea Del gobierno Que sea Tienen la responsabilidad Y la obligación Porque cobran De mejorar Nuestra calidad de vida En el peor De los casos De no empeorarla Y de cuidarlos ¿No? Porque además Hay riesgo Con las inundaciones Riesgo con las ratas En el peor De los casos De no empeorarla Bueno Aquí estaremos Esperemos el año Que viene Para Bueno Ojalá No seguir Ojalá podamos Difundir Noticias positivas Así que Estos Todos estos temas Si se empiezan A solucionar También vamos a Contarnos El día que llegue El agua potable El día que tengan El cuartel de bomberos Bueno Iremos con la cámara Seguramente Seguramente Como es de práctica Habitual Antes de las elecciones Aparecerán Algunas mejores Bueno A eso me refería Capaz que Lamentablemente Ojalá que no sea así Que la solución Llegue por un compromiso Debería Con lo público Bueno Muchísimas gracias Por estar acá Gracias a ustedes Los vecinos De los barrios De la ciudad de La Plata Presentes aquí En casi todo ¿Verdad?